Música ¿Nombre y apellido? Cabrera María Gladys ¿El nombre del... Vivero Montoya Vivero Montoya ¿Qué es lo que usted vende? Bueno, cactus y suculenta ¿Cactus? Y suculenta, que la mayoría lo reproduzco yo ¿Ah, sí? Sí ¿Qué beneficios le trae la FAI? Estar en la FAI Y bueno, poder salir Porque si bien yo tengo un Vivero Estoy lejos, vivo en Montoya Entonces tengo clientas Y vendo a otros que se encargan de revenderlo Pero es poco Y bueno, yo soy jubilada Y uno siempre necesita tener más ventas ¿Y cómo puede hacer el espectador Para contactarse con ustedes Y así poder venderlo? Bueno, yo tengo una página en el Facebook Bueno y... ¿Cómo se llama? Vivero Montoya Bien, ¿y qué le parece la inauguración de la plaza? No, ha estado hermosa Está muy linda Me encantó ¿Le gusta la FAI? Es la primera vez que participo Y bueno, pero sí tenía Idea de la feria De cómo se hacía y todo eso Así que bueno, por eso decidí Cuando vi que lo abrían Digo, bueno, voy a tratar de participar ¿En qué piensas que le falta? Yo creo que está bien Yo creo que está bien A lo mejor por ahí La gente no se anima más a hacer Pero bueno, una entrada más ¡No!